Estas declaraciones... No me vengan a llorar los ricos que hay, se les ha bajado sus utilidades por la guerra de Rusia con Ucrania. Ese es problema de ellos. Las dio el presidente de la república como una especie de respuesta pública a los exportadores que ya se ven afectados por la guerra Rusia-Ucrania. Estos fariseos no vengan a llorar pobreza, que comprendan que ese es el riesgo de hacer negocio. Y si la guerra los golpea, pues bueno, que vean la manera de cómo asimilan el golpe. Pero el dinero del pueblo es para el pueblo. Y obviamente sus palabras generaron reacciones. Las declaraciones del señor presidente creo que tienen que ver mucho de quién lo está asesorando en este tema. Para Rafael Guerrero, presidente de la Cámara de Agricultura, el primer mandatario está mal asesorado, pues no entiende la magnitud del problema. Y me imagino que debe ser el ministro de Agricultura. Y el ministro de Agricultura lamentablemente prácticamente vive en otro país. José Antonio Hidalgo toma las palabras del presidente cuando dice que el dinero es del pueblo, frente a la posibilidad de brindarle ayuda a este sector. Recuerda que las pérdidas económicas que genera este conflicto no solo los afecta a ellos como exportadores. No podemos desligar el problema únicamente con un problema empresarial. Esto tiene un efecto social que tiene que ser atendido. Repito, son 50 mil hectáreas que proveen a estos dos mercados. Son 50 mil plazas de trabajo que están en riesgo, 50 mil familias. Guerrero cree que las declaraciones del presidente son políticas, no técnicas. Es una declaración política, pero con cierto asesoramiento. Eso no me quepa la menor duda. Ese dinero del pueblo, por más que se lo canalice por el lado de los productores agropecuarios, va a llegar al pueblo. Porque el pueblo al final del día es el que va a cobrar un salario. Que no quieren ayuda, responden. Que simplemente quieren condiciones para continuar brindando empleo al pueblo. Dayana Monroy, 24 Horas. Dayana Monroy, 24 Horas.